Ahora vamos a estar saboreando un queque hecho por una extraordinaria panadería. Palditos Guzmán, el queque de 45 años duplicado, lo trae la panadería Panecillos. Agradecerle a la gente de Gaviota que ya se nos va, se nos va. Bueno, damos un gran aplauso a ellos. Ahorita vamos a estar celebrando ya con el queque de Panecillos los 45 años de Gaviota. Recuerden que Panecillos está ubicado en la avenida central frente al mercado. Estamos en Heredia frente a la estación del tren. En el mercado con avenida 3, calle 8 y Panecillos avenida primera frente al centro 1. En todos esos lugares, Marito, usted puede saborear la exquisita panadería de Panecillos. ¿Qué te parece, Marito? ¡Qué manera, gordito! ¡Qué rico un panecillo! Y si usted tiene problemas económicos, si usted le está aguantando a la vinita, si usted está un poquito escaso de plata, ¡Mario, usted es escaso de plata! Usted se va para hacer mi cash. Ahí le empeñan plata, le compran oro, le compran la platería, se la empeñan. Ser mi cash, estamos en Heredia, en la estación del tren, en Cartago, en el mercado de Urbón, en Pibás, en Tres Ríos. La doña, si llevo la doña. Y en todos lados, ¿verdad? A la doña. En Ser mi cash se le dan plata por la doña. ¡Qué valero, papi! Señor, en Ser mi cash lo que le pueden hacer es cobrarle bodega por la doña. Por la... ¿Ustedes saben lo que es? No, Marito, ya se me olvidó. Ahí está la doña, hermano. Marito, usted dice que se ha embarcado. Ahora sí, ¿qué hago yo ahora que llevo en la noche, Marito? También te digo.